The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Bueno, quiero comentarles algo, no se vayan a asustar Pero, es una noticia buena La escritora ya hizo el final de la historia, ¿oyeron? Pasaron bastantes años Yo digo que por ahí desde el 2012 Estamos en el 2020 Y ella ya concluyó la historia Así que vamos a darle caña como Dios manda Ahora, nota De la autora que se llama Moonlight Girl 86 Dice, nota Quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que siguen este fanfic Y que han esperado por un año y más de un mes por una actualización Les ofrezco sinceras disculpas por el retraso Unos inconvenientes personales ocasionaron que disminuyeran las ganas de escribir Sin embargo, durante todo este tiempo me he dado la labor De poco a poco ir concibiendo y redactando un par de historias en especial Para que sirvan como continuación alterna de este fic Y sobre todo como una conclusión del lado de Terry Tiano Como les prometí Por lo tanto, y como recompensa por toda su paciencia durante la larga espera Les comparto dos finales de Candy con Terry que pueden ser leídos También de forma independiente El primero un One Shot O Saint-Fix Titulado Inolvidable Categorizado para todo público Y un segundo Un minific de algunos capítulos totalmente opuestos Y para personas de criterio formado Llamado El joven que me ama Agradezco una vez más a los lectores Por todo el apoyo que me han brindado en esta historia Y les reitero Que a partir de aquí Continúa del lado de Anthony Como fue ideada originalmente Les envío un gran abrazo a todos Los quiero Atentamente Belén Belén O sea The Moonlight Girl 86 Bueno Para los que Vieron esto antes de haber visto el capítulo anterior Ya saben que a lo mejor Terry no seguirá con nosotros A mí personalmente Me mata la curiosidad saber cómo terminan No sé cómo lo harán La verdad Me impresiona Pero aquí va Y este sería el capítulo 50 De A Través de la Vida de Moonlight Girl 86 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!